Los trabajadores organizados, el Estado y el sector privado. Es fundamental que se restablezcan estas relaciones para el tratamiento de los temas que son inherentes al sector laboral, al sector empresarial y también a las relaciones con el patrono Estado. Vimos que el presidente Maduro hizo un anuncio, con motivo del Día del Trabajador, un anuncio de un bono único para los jubilados a partir del año 2018 hasta el año 2021. Me parece bien que se den este tipo de bonos para mejorar la situación de trabajadores jubilados, sobre todo un sector muy golpeado, los jubilados. Por supuesto, es un bono único, no se sabe bajo qué condiciones se va a pagar en detalle. Es un bono que deja mucha gente por fuera y además es un bono que es la continuación de una política, la política de bonificación del salario, de los ingresos. Y esto al final, por mucho que signifique una gran ayuda, un bono de 2 mil dólares, al final termina siendo una medida aislada en medio de grandes necesidades para la masa laboral venezolana. La masa laboral venezolana necesita un ingreso digno, necesita un salario que le permita adquirir los productos para vivir, que le permita comprar su vestimenta, que le permita atender los gastos de salud. Pero aparte del asunto laboral, también es importante que los trabajadores tengan un sistema de seguridad social que les brinde la mínima atención médica, que cuando vayan a un hospital público no tengan que hacer un viacrucis para poder conseguir cupos, para ser atendidos, para que reciban los medicamentos necesarios, la atención primaria necesaria. Todo eso está hoy en día caotizado. Realmente la atención en el sector salud es terrible y todos sabemos las condiciones que padecen. Van a un centro de salud pública para ser atendidos. Este es un país que se convirtió en el país de la flecha. Tienes una flecha para que te atiendan en un hospital, tienes una flecha para sacar un documento, tienes una flecha para que te atiendan en un tribunal, para que te atiendan en la fiscalía, para que te atiendan en la Defensoría del Pueblo. Es decir, en general el sector laboral necesita mucho más que un bono, necesita un sistema de seguridad social, necesita instituciones que funcionen, necesita una policía decente que no los atraque, que no los matraquee, necesita un poder judicial que no incurra en el retardo procesal. Si vamos a ver la realidad de las cárceles, están repletas de gente humilde, la absoluta mayoría de trabajadores que, bueno, cometieron delito o no cometieron delito, pero están sometidos a procesos judiciales que se demoran una eternidad. Es decir, la celeridad procesal es parte de los problemas que hay que resolver, hay que darle celeridad a los juicios, hay que vaciar las cárceles de mucha gente que no debería estar presa porque se supone que la Constitución habla de procesos judiciales en libertad y como excepción la detención. Entonces es un tema de contexto. Esta visita de la OIT permite ser optimistas medianamente en cuanto a que va a haber mecanismos para procesar la diferencia entre el sector laboral y el sector gobierno y también entre el sector laboral y el sector privado y entre el sector privado, el sector empleador y el gobierno. Es una visita promisoria en ese sentido. Hemos visto algunos resultados, por ejemplo, la libertad de dos trabajadores muy significativos como Romney Álvarez y Eudith Girot, libertad condicional. En ese contexto, si nosotros nos ponemos a ver, pues la realidad del sector laboral de los trabajadores venezolanos es una situación que tiene años agravándose. Y bueno, cualquier anuncio que se haga que beneficie a los trabajadores, uno no se puede oponer a ellos, por mucho que la crítica vaya dirigida precisamente a la necesidad de medidas integrales que ataquen el problema de fondo. Un gobierno que se autodeclara a sí mismo como gobierno de los trabajadores, un presidente que se autodefine como presidente obrero, tiene que pensar en la integralidad. Los pañitos calientes son esos. Por muy calientes que estén, no dejan de ser pañitos y no resuelven el problema de fondo, que es precisamente la necesidad de que reactivemos la economía, reactivemos el salario como fuente de manutención de los trabajadores y reactivemos el funcionamiento de las instituciones que garanticen los derechos sociales de los trabajadores. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.